Cada vez que Suárez toca la pelota, o a veces ni la toca, igual hace genialidades el lucho. La pelota la tiene el equipo de Plaza de Colonia, la juegan atrás para que desde el fondo salga Heredia. Heredia que la cambia por derecha para la aparición de Jordan. Jordan que la cambia ahora para la aparición por aquel sector de Nathaniel Guzmán. Pone la pelota pero la entregaron al Mali Nacional, cada vez se asueña más del esférico. Viene para la ubicación de Fagunde, Fagunde para Suárez, Suárez para Fagunde, Fagunde hace correr para Cándido. Cándido con la pelota metida en el centro al área, la va a buscar Suárez, golpe de cabeza de Guirín. El arco libre, ¡Gol! El Torito, ¡Gol! De Nacional el Torito, el Torito Rodríguez apareció después que fue a la pelota. Suárez, ganó Guirín, el arco quedó desprotegido y el Torito apuntó, remató y anotó. Pasa a ganar Nacional, 14 minutos. Nacional 1, plaza 0, el Torito, ¡Gol de Nacional! Y lo estábamos destacando, ¿no? Lo de Suárez de la manera que jugaba y bien Fagunde que ganó la pelota, se la da Suárez. Suárez trata de jugar un pase abierto a la izquierda para Cándido, que manda al centro ante un Suárez que iba a buscar el cabezazo. Salía desesperadamente Guirín de su arco con el puño. La pelota no la puede despejar a mucha distancia. Queda corta y llega el Torito, Diego Rodríguez, para meter una vestida de un derechazo derecha y con un tiro cruzado, bajo, bien ubicado, vencer la resistencia de Guardameta Gris. Me quedan dudas a mí de la posición de Suárez cuando partía el centro de Cándido. Creo que es algo para analizar. Fútbol, 88.1 FM, punta del este. Se ha recuperado Medero, que es el encargado de poner esa pelota en el área. Va a Plaza de Colonia en busca del empate, 24 minutos. Gana Nacional por 1 a 0, gol del Torito, Diego Rodríguez. Le van a pegar a la pelota por parte de Santiago Medero. Casi un córner corto y abierto. ¡El centro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Kill creo que fue en definitiva! ¡Gol! ¡De Plaza de Colonia! Bien metido el centro. Notable la pelota metida por parte del futbolista Medero. Y apareció, en definitiva, el número 20. Redine, Redine pone las cosas 1 a 1. Empata cuando menos se esperaba. Una pelota en el área. Redine estaba con los ojos bien abiertos. Empató el Pata Blanca. Está en 1 a 1. Empata el Pata Blanca. ¡Qué minuto de Nacional! La falta de Coelho sobre la derecha, cerca del banderín del córner. La pelota puesta prácticamente que al corazón del área chica. Hay un toque en el futbolista 9, Beré. Y llega para cerrar la jugada lateral derecha, Redine. Con toque corto en el corazón del área chica para decretar el empate. Empata Plaza Colonia. Que poco mérito se había hecho para llegar al arco nacional. Pero aprovecha la tan vieja y querida pelota quieta. Fútbol 88.1 FM, punta del este. Tiene la pelota nacional en el círculo central. Avanza Felipe Carvallo y va. Felipe que tiene el manual de cómo llevar a la nación adelante. Puso una pelota soberbia para el Puma. El Pumita al medio. ¡Está! ¡Gol! ¡Suárez! ¡Gol! 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 ¡El Lucho! ¡El Lucho! ¡Lo había buscado una! ¡Lo había buscado dos! ¡Lo había buscado tres! Y después de una jugada soberbia que arrancó por Felipe Carvallo, metió una pelota en diagonal para que apareciera el Pumita. Este la puso al medio y el Lucho dijo ahora sí. ¡Acá estoy yo! Pasó a ganar Nacional. 18 del segundo tiempo. El Lucho. El Lucho Suárez dice. ¡Nacional 2! ¡Plaza del Colonia 1! ¡Suárez el gol! Lo merecía por todo lo que había jugado con y sin pelota Suárez. Nacional encontró la trilogía perfecta para llegar al gol. Carvallo hizo excelente pegada para el pase hacia adelante por derecha. La llegada del Pumita Rodríguez que levantó un montón en este segundo tiempo siendo una figura clave nacional para llegar al fondo, poner el pase centro atrás para la llegada de Suárez en diagonal de derecha para decretar el gol. Para mí el Pumita Rodríguez llegaba habilitado por derecha porque había quedado mal parado el fondo de Plaza Colonia con un futbolista por la zona izquierda habilitándolo. Ahora el chequeo de VAR. Esperemos que den el gol. Fue un golazo nacional por la ejecución de la jugada y por la definición de Suárez. Fútbol 88.1 FM, punta del este. ¡El Lucho, el Lucho Suárez! ¡Abala, Zabala, Zabala, Zabala! ¡Gol! ¡Gol! Caramelito para Zabala. El Lucho la hizo toda, dibujó por el medio, le dijo, ¡tomá! ¡Tomá este caramelito, Zabala! ¡Y Zabala, ni lerdo, ni perezoso en 25! ¡Le pone la frutilla a la torta nacional 3! ¡Plaza de Colonia 1! ¡Caramelitos para Zabala! La verdad, Suárez no le dio un pase a Zabala. Le dio una invitación al gol. Llegando por el medio, midió los tiempos. Con la cara externa le dio el pie, como diciendo, ¡tomá y hacelo! Caramelito Zabala controló. Salía desesperado, Guirín, dando el pase hacia adelante. A contrapierna le cruzó el remate. Golazo de Nacional. 3 a 1, gana el tricolor. Ha sido un equipo que ha propuesto mucho a Nacional. Ante el equipo de Plaza de Colonia, que apostó a defenderse y sacar la contra y a tratar de aprovechar con una pelota quieta. Nacional va por más. Plaza de Colonia le encuentra, le cuesta encontrar revoluciones en este partido. Fútbol 88.1 FM, punta del liste.